Y también como una medida preventiva, toda vez que vemos la circulación de la cepa en el Brasil y vemos también la situación que se ha presentado en Manaos, también hemos tenido conversaciones con el señor gobernador del departamento del Amazonas, con el alcalde de Leticia, para que tomemos una medida de prevención adicional. Y es que a partir del día de mañana, por un periodo de 15 días, se suspenden las operaciones aéreas de pasajeros, desde y hacia Leticia, mientras hacemos todo el monitoreo y control epidemiológico. En adición, se reforzará la capacidad de observación epidemiológica en el territorio del departamento del Amazonas, en la ciudad de Leticia, y por supuesto, también se adoptarán otras medidas de pico y cédula, de control de la movilidad, de tal manera que podamos anticipar cualquier efecto que se pueda presentar por la circulación de esta cepa en territorio brasilero. Creo que esta es una medida oportuna, necesaria, coordinada. Y quiero también agradecer al gobernador del Amazonas y al alcalde Leticia, que hayan entendido esta situación y que con nosotros estén abordando todas estas herramientas de mitigación. En paralelo, también estaremos fortaleciendo ayudas humanitarias y otra serie de respuestas por parte del Gobierno Nacional. Y claro, se mantiene la circulación de bienes y enseres hacia la capital del departamento del Amazonas para garantizar la cadena de abastecimiento. Todo esto es para seguir haciendo medidas oportunas en materia preventiva y con el Ministerio de Salud y el equipo de epidemiólogos expertos estar monitoreando la información científica que se está analizando con respecto a la cepa que ha sido identificada en el Brasil.